Desde los estudios de Hollywood, Los Ángeles, esto es La Divina Noche de Dante. Con ustedes, La Divina Noche de Dante. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a otra Noche Estelar. Hoy más estelar que nunca aquí en la pantalla del 9. Qué lindo que estamos en Canal 9. Qué lindo que no nos echaron. Qué lindo que se me fue la voz para arriba como el gallo Claudio. Voy a presentarlo a mi amigo Nunca Vengo Solo en esta Noche Estelares, Camilo Quintana. Hola Dante y amigo, buenas noches. Usted viene hoy con un tumbao muy caribeño. Oh sí, Bamboleiro, Bamboleira, Guantina. ¿Cómo era? ¿Guantanamera? Guantanamera. Guantanamera, Guajila, Guantanamera. Sí, el quiebre de cintura. Sí, señor. Hoy. Qué invitada tenemos hoy. Ah, mira la cara de Gutiérrez. Se me muere cuando la acaba de ver. Ah, sí. La vio recién a la señora Moria Kazan. Uy, qué éxito. Está aquí con nosotros. Sí. Mira cómo se emocionó. Mira cómo se emocionó. Y tuvo que mirar así para arriba, ¿viste? Y parece que no le pudo. De abajo no pudo verle la cara. Quería verle los ojos. Y no pudo, no pudo. No llegó a los ojos. Dice, anda, ¿sabés qué cara habrá allá arriba? Hoy la señora Moria Kazan, señores. Bueno, hoy voy a tratar un tema álgido. A ver. Incómodo, como todos los temas que tratamos en este programa, porque nosotros no nos escondemos. Damos la cara, pase lo que pase, y caiga. ¿Quién caiga? Ah, viene con espíritu de denuncia usted, señor Gebel. O se creen que solamente Majul, un Dugan, un Lanata, son los únicos autorizados para hacer denuncia. ¿Quién sos, Lanata? ¿Quién sos? Voy a hablar hoy de las fans. No de mis fans, que no tengo. A mí no me espera nadie acá en la puerta del estudio. A mí nadie me arroja ropa interior a mi paso. Nadie. Sería grande la ropa interior. Pero yo soy de una generación donde existían las verdaderas fans fieles. ¿Se acuerdan las fans de antes? Fieles, estoicas, seguidoras, pero racionales. No como las de ahora, que son fanáticas desquiciadas. Porque en mis tiempos, las fans esperaban junto al paredón de la casona de Sandro en Banfield para verlo con su bata roja. Y ahí sí la arrojaban un calzón así, por encima de la medianera. ¿Te acordás? Sí, claro. Fan de Julio Iglesias, que como el tipo no se movía, tampoco se movían las fans. Ellas estaban ahí. Mujeres que empapelaban las paredes de la habitación con los pósters de Sergio Dennis, un palito Ortega, que aparecían en Radiolandia, la recortaban la teleguía y la ponían ahí. En el cuarto, claro. Eso era antes, no como ahora. ¿Qué pasa ahora? Quiero hablarle a los señores padres que tienen hijas. Ok. Estimado papá, te lo tengo que decir, esa luz de esperanza con respecto a tu hija que cuando te acerques a tu inocente hija de once añitos y la encuentras con el celular en la mano y le preguntes, mi amor, ¿qué querés ser cuando seas grande? A lo que ella va a decir, voy a ser fan de Bad Bunny. ¡Ay, no! O de Duki, o de Duki. Y lo voy a seguir a todos los conciertos, me voy a tatuar su cara en la nalga. Eso va a pasar. Claro, te quedas en el aire con eso. Mirá si se te hace fan de Bizarrap o de Quevedo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Nadie lo vio venir. ¿Cómo no sacó el gobierno un decreto de necesidad y urgencia? ¿En qué estaban pensando? En pavadas como la inflación, como en el dólar. Esto es más importante. Tanto presupuesto para crearla para que un día se te desedebre así. Si yo fuera un padre, me preguntarían, ¿qué estábamos pensando tu madre y yo cuando te concebimos? Ahí comienza todo, hay que ir a la raíz del problema. ¿Qué cenamos esa noche? ¿Qué cenamos? ¿Qué vimos en la tele? Estaba sonando Bad Bunny. ¡Sí! ¿Y no tenés respuesta a eso? ¿Te das cuenta que tu hija ya no te admira cuando tenía siete añitos? ¿Y a quién admira ahora? Ya no te ve como un sebreo. Ahora sos un viejo canoso, panzón, que no la deja ser fanática de elegante. ¡No! Pero aparte. ¡Quiero ser fanática de Camilo, pero no de este! ¡No! El de Bigotito, que canta con la voz de dibujo animado. Porque este sí. El Cerno de Montaner. ¡Hola! ¿Cómo le vas, negro? ¿Es así? O Maluma, el que es feliz de a cuatro. ¡Qué feo! No, no, claro. No encontrás a nadie que te aclare lo que pasa con tu hija porque no hay explicación racional. Tenés que ver un concierto de Ricky Martin, incluso a Rajona, que tiene una legión de seguidora de 50 años que le tiran los calzones. Esos calzones que hoy lo dijiste. Yo los vi colgados en la soga del fondo de mi casa. Nosotros no teníamos seca ropa. Mi mamá los lavaba y los colgaba. ¿Viste? Los famosos culotes. Son esos, con perdón de la palabra, son esos que te llegan hasta el cuello, ¿viste? Y se amarraban al dedo gordo del pie. Yo muchas veces lo vi. Yo muchas veces lo vi, a Rajona, tapado bajo la temporada primavera-verano 1964 de Lesería Femenina. Eran sexys en algún momento. ¿Qué le dicen sus maridos, esas señoras a sus maridos? Yo no me imagino a mamá tejiendo una bufanda para el nieto, lo mira a mi viejo y le dice, viejo, voy a tirarle un calzón a Rajona y vuelvo. No, claro. Ahora en estos conciertos multitudinarios de hoy, donde se aprecia la irracionalidad de las fans, son las que acampan en la puerta del estadio, gritando como poseídas. Y abren las puertas del estadio, pisan, muerden araña. Van a ver ahora con Luis Miguel. Así va a ser. Sacan los ojos. Se saca la ropa en el escenario. Quieren oler su sudor. A él, a Ozuna, ¿me entendés? ¿Sabés cuándo sos importante en la vida? ¿Cuándo? No cuando colgas un diploma en la pared. ¿Entonces? El día que se pelean por oler tu sudor. Ah, ¿alguna vez te pasó? Yo una vez, no, pero yo una vez vi... Yo una vez vi que Luis Miguel hizo así, se secó el sudor, tiró la toalla. 300 mujeres se mataron por agarrar la toalla. Mira nomás. Vos sudás enterito cortando el pasto del fondo de casa. Claro. Te secás con la toalla, tu mujer la agarra con la puntita de los dedos y la tira en la ropa con asco. Y si no la bota, porque huele mal. Si no valoran tu sudor, no sos nadie. Ah, ok. ¿Y quién entiende esa idea de tirarle peluches? ¿Por qué se piensan que al cantante le gustan los peluches? Ves el escenario y es Plaza Sésamo. Una rana René le va adelante. ¿Dónde quedaron los íconos de la música? Como un Camilo Sexto, por ejemplo, un Gianfranco Pagliero, un José Billis, que me digan el bala perdida. ¿Dónde? Eso era un artista, un Ángela Carrasco, Diango, José Luis Perali. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A que dedica el tiempo libre? A estar con tu mujer, hombre. A eso dedica el tiempo libre. ¿A dónde quedó un Demis Rousseau? ¿Sabés quién es Demis Rousseau? El que se manchaba a los perros, ¿te acordás? ¿Qué saben los milenials de esto? Y por eso le dedicamos el programa a todas las fans. No las nuestras, que no tenemos, pero las que van a llegar. Qué esperanza. Ya está con nosotros. Sigue soñando con mirarle la cara a ver quién es. Ella sí tiene fans. Ella sí tiene fans. Tiene fans. Y aquí tiene uno. Sí, señor. Ya está con nosotros la señora Moria Kazán. Qué nota que vamos a tener, ¿eh? Qué nota que vamos a tener con Moria. Creo que va a estar en el jurado del Bailando. En fin, vamos a preguntarle de todo. Señoras, sí, señores. ¿Cómo decimos cada sábado a esta hora? Sí, señor. Éramos felices y no nos dimos cuenta. Muy bien. Y esta noche nos vestimos de gala para recibir a una de las artistas más emblemáticas. Una trayectoria impresionante. Beded, modelo, conductora de televisión empresaria. ¿Qué no ha hecho esta mujer? Debutó en los teatros de revista más icónicos de la Argentina. De hecho, una sala del teatro Broadway lleva su nombre. Hizo películas con los grandes capocómicos Alberto Olmedo, Jorge Porcelta, Tobores, controversial, talentosa, única, la señora Moria Kazán. ¡Pero qué presentation! ¡Qué placer! ¡Adelante! ¡Qué placer! ¡Qué estudio! ¡Star Wars! Es impresionante. No, pero mirá el luquete que has pelado para nosotros. Pero por favor, ¿puedes hacer una pasarela? Sí, claro. Acá, mirá, mirá, mirá. La pasarela de Moria. Señoras y señores, ahí va. Para usted, para vos, Dante. Muchas gracias. Nunca la estuvimos desfilando a Moria acá. Soy un arbolito de Navidad, no, porque me quiero poner todo, porque con estas luces. Lindo, bonito. Luces oeste, ¿me explicaste una cosa? Luces costa oeste. Luces costa oeste, que nos vemos con 20 años menos. Sí, somos dos nenes. O sea, que me voy a hacernos una cirugía y venimos acá. Ya nos hicimos un lifting, tengo 20 años menos. Para prorratear la cirugía, para que se note, que no la nota nadie. Bueno, un placer. Gracias por invitarme. No, al contrario. Honradísima de estar acá. Te felicito. Sos un argentino que nos honra. Qué lindo. Es impresionante lo que has hecho, que todo esto sea tuyo. A mí me honra como argentina que hayas conseguido todo esto. Es impresionante, gente. Realmente es todo de un level que parece que estás en otro sistema solar. Pero te trajimos para hablar de vos, Moria. Bueno, pero yo quiero agazarte un poco, porque esto no es usual. Bueno, te agradezco con caballerosidad. Yo nunca estuve, realmente, nunca estuve en un estudio, en un estudio, sí he estado en un estudio de dimensiones importantes, pero no con esta calidad, con esta calidad de luces y con todo lo último en tecnología. Qué lindo. Y bueno, te lo merecías. Muchas gracias. Pero te lo merecés, Moria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentra la vida ahora? Primera pregunta que solemos hacer siempre, porque tiene que ver con la percepción que tenés en este momento de la vida, no necesariamente la profesión. ¿Dónde me encuentra la vida? La vida siempre me ha encontrado en un lugar de conciencia y de plenitud y de construcción. ¿Ahora? También, y de seguir construyéndome y de aceptación. Sí. De eso, en un lugar de aceptación absoluta de mi persona, que nunca tuve mambos con respecto a... ¿De inseguridad? No, 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 no. Trabajé toda mi vida con mi interior. La mejor compañía mía es la soledad. Yo cuando llego a casa y estoy sola, elijo estar sola, de pronto que puede estar con alguien, o puede estar acompañado, o incluso conviviendo con una persona, y elijo estar en mi casa, digo, ¡ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad estar sola en mi lugar, mi cama, mi libro, mi espacio! ¿Y se puede contar, por ejemplo, cuáles son las manías en tu soledad? ¿Qué haces, por ejemplo? ¿Lees mucho? Yo soy una gran lectora de muchas cosas. Sí, eso siempre lo noté. ¡Ay, una bestia, una bestia! Tengo libros en el baño, tengo libros en el camarín, tengo libros en mi mesa de luz. ¿Lees con voracidad, aleatoriamente, lo que venga, todo? Lo que venga, no me engancho demasiado con la ficción, porque en una época sí, cuando era más chica me enganchaba con la ficción, pero ahora hace tiempo que me engancho con todo. Cuanto libro agarro, lo agarro tipo libro de texto, lo marco. Marco, y no solamente lo marco, lo necesito aprender y aprender con H, sino que después lo paso acá. Entonces es como que no me relajo, ¿entendés? La lectura pasa a ser un estudio. Y muy autodidacta, por cierto. ¡Uy, qué pesadilla! Sí, no, pero bien, bien. Adoro estar sola y también adoro estar acompañada. No soy una fóbica social, soy una social selectiva. Me encuentro bien con poca gente. Y cuando te abrías paso, que eras jovencita, que eras pidita y tenías que abrirte paso en el teatro de revista, que era muy complejo en aquel entonces, cuando dabas tus primeros pasos como vedette y te encontraba con ciertos capocómicos malhumorados, cuando tenías que verte con gente bastante compleja, ¿a dónde te apoyabas? ¿En quién? Porque estabas solita también. No me apoyé en ninguna gente. Ninguna gente para mí fue compleja. Porque yo entré en la revista de una manera inesperada. Estaba en la Facultad de Derecho y el mismo día de la Facultad de Derecho que di mal un examen, fui al teatro invitada por Petit y debuté ese día. Debuté y enseguida fui figura. Y no le... Es muy raro. Ya lo conté muchas veces, pero es como que no se puede creer de tan insólito que es, de tan rápido. Yo debuté en 45 minutos, tuve que debutar. Vestida de hombre, de chaplin. O sea que mi primera aparición teatral para después desnudarme fue de hombre. Y además con todo lo que implica el traje de chaplin, que es el bombín, el bigote, el zapatito, el bastoncito, el jacket. Y que es con una biquini antigua, ¿no es cierto? Con una biquini antigua, después de playa me fui sacando la ropa, todo bueno. Debuté y nunca, no solamente... Me tuvieron entre algodones. A mí enseguida, no solamente tuve que entrar con el capo cómico de los tipos que me querían acosar o que yo era... Vamos a ver cómo voltearnos a la mina o cómo la cosificamos. No. Como enseguida fui figura, porque... Te ganaste el respeto inmediato. No solamente me gané el respeto, sino que Petit me dio enseguida para hacer sketch con tres capos cómicos como Suponte, primero con Stray, Adolfo Stray de los Grandes, Stray, Barbieri, Pelele. Y me dio un sketch con Marco Zucker, Carlos Scaciotti y Vicente Rubino que la que terminaba el sketch era yo. Era un caso muy único. Y la verdad que siempre fui creada entre algodones. Yo no tengo queja de ningún capo cómico. Si me peleé con alguno, fue no por acoso ni por nada, sino por alguna... Tampoco me peleé. Fueron puteadas de tránsito. Pero no, una cosa especial. ¿Ya viste cuando empiezan, cuando dicen, no, Porcel, no era tan buen tipo como se veía? No, no, no sé. ¿Vos nunca saliste? No te escuché que salías a hacer ninguna declaración. No, no, nadie es tan buen tipo como parece ni tan mal tipo como parece. Todos tenemos nuestro doctor Shecky Lanhai. Y además hay un montón de estas trepadoras que van a la tele a hablar de los muertos, de los vivos, de los abortos que se hicieron, de las barbaridades que les hicieron, sí o no. Algunas ciertas, otras no. Yo no entro en ese rubro. Para mí el teatro revista fue mi enseñanza. Yo puse mis reglas. Y cuando vos tenés claras las reglas, las reglas los otros te las respetan. Porque realmente las reglas de juego la gente no las tiene claras. Se ponen porque los pone o el patriarcado, porque soy el macho, porque esto lo digo yo. Y esto no es así. Y yo tampoco soy un señor con bigotes. Ok, soy una mina con personalidad. Pero te quiero decir, para mí fue súper fácil todo. No fue nada difícil. Mirá vos, me encanta, me encanta. Me encanta hablar con vos y aparte me fascina saber que siempre has tenido un discurso consecuente. Si resistís un archivo. Porque quien busca para atrás, mirá que nosotros tenemos un trabajo de producción enorme y siempre has dicho lo mismo. Siempre, no has cambiado nunca. Lo cual, empezaste con un halago la entrevista. Bueno, quiero terminar esta primera parte con un halago también. La consecuencia es un lujo que no pueden darse todos. O sea, siempre. Te hemos visto diciendo lo mismo. Nunca has cambiado el discurso. Nunca ni siquiera por esnovismo cambiaste, te amoldaste. Siempre fuiste la misma, le guste a quien le guste. Por eso me encanta hablar hoy con vos. Muy gracias. Pequeño cortecito como patata de chancho. No se vayan, no se muevan de ahí. Y volvemos con la enorme moria. Ya venimos. Gracias. Muy bien, seguimos entonces con Moria. Hablamos recién en el corte, lo que también, por lo cual nos fuimos también al corte recién que te decía la consecuencia de tus declaraciones a través de los años, que mirás para atrás y siempre, siempre dijiste lo mismo. Lo cual, digo, eso es halagador para alguien que está en este ambiente. Sí, también es un trabajo. El pasado no te debe condicionar. O sea, el pasado lo tenés. No sé si pisado, repisado, refregado, pero no hay que llevarlo como mochila o por lo menos no está en mi ser. El pasado es parte de mi historia, es algo de que me sostiene. Yo no nací de un repollo, nací con mis virtudes, con mis defectos, con mi tránsito por la vida, con lo que he pasado. Pero bueno, lo del pasado no me llevo nada. No me quedo ni con lo mejor ni con lo peor. Lo mío siempre fue el momentismo absoluto. No me condiciona ni mi presente ni mi futuro. El presente es el right now. El presente mío es otro momento de este, este right now que yo estoy con vos sentada en este estudio de Los Ángeles, con esta orquesta, con esta gente que en este momento estamos compartiendo nuestra respiración, nuestras vibras, lo que cada uno está pensando mientras mira o mientras toca o mientras forma parte de este show, porque todos somos parte de esto. Esto es mi momento. O sea, no hay pasado, no hay futuro. Es el hoy y te ha traído hasta acá. Hasta acá. Feliz. Sí. Amo. Siempre has estado en las antípodas, por ejemplo, de la religión. Te escuché muchas veces y no tengo nada que ver con la religión. De hecho, lo dijiste hace un ratito. Pero no por eso, no es un tema menor. No por eso, nunca te ves como una mujer no espiritual. No, yo es muy espiritual. No, yo es una mente espiritual. Tengo un gran refinamiento de la espiritualidad. Ahora estoy muy metida, pero yo no me radicalizo por nada. O sea, te voy a explicar por qué no la religión. Yo de niña fui a... A la religión organizada, ya sea católica, protestante. Absolutamente. De la institución, de la jerarquía, de la jerarquía eclesiástica, de las jerarquías, de las instituciones. Sí. De los factores de poder. No. No van conmigo los factores de poder. Para mí la iglesia es un factor de poder. Claro. No va conmigo la iglesia. Pero no va porque de niña yo iba a escuela católica. Entonces, obviamente, el yo pecador es por mi culpa. Siempre, mucha culpa. Por mi grandísima culpa. Ok. Entonces, yo nunca quería golpear mi pecho diciendo por mi culpa. ¿Esto qué hacía? Que me ligara. 40 Rosario, 3 misas, 5. Ya estaban con los huevos al plato. No sé si me entiendo. Yo digo, perdón, yo no tengo culpa de nada. Yo no voy a golpear mi pecho. Nada. Nada. O sea, entonces, si bien iba a misa, iba lo de los padres carismáticos, la misa que más me gustaba era la de los de domingos de 11, porque antes de salir a misa mojaba el tuco de mi abuela, que había laurel, todo, cosa riquísima para comer en la pasta del domingo bien italiana, pero no comulgaba con eso. Entonces, yo lo que creo es en la sinergia que tenemos con el universo, con nuestra creatividad, con nuestra aura, con nuestro espíritu. Pero sí crees en Dios, pero no a través de la religión. Estoy estudiando Kabbalah. Estoy estudiando palabras hebreas. Estoy muy metida en eso. Son un quilombo. Son 22 palabras hebreas. Cada una tiene tres sentidos. Estoy muy en eso. Y es bueno, estoy siguiendo. Me regalaron el Sohar, que es el libro del esplendor, que lo siguen los líderes y todo. Y bueno, estoy un poco con eso, pero tampoco radicalizada. Yo creo en el universo, en lo que yo genero, en la síncrona y en estas cosas de causalidades. Lo que me contaste cuando estuvimos en Camarines, que lo tuviste a Sofía Gala en el brazo, que no pude creer. Y en estas cosas que estamos juntos ahora. Y que me nombraste... O sea, si estuve a Sofía Gala en brazos hace 32 años. 36. No. ¿Cuánto tiene Sofía? Ahora tiene 36. 36. 36 años. Mirá que ha pasado la vida. La has tenido en brazos. La has tenido en brazos. Entonces, cuando me dijo... Qué pedazo de actriz, ¿eh? Qué pedazo de actriz que es mi hija. Qué hermosa persona. Qué buena. Sofía Gala Castiglione, que es una reina, es un ser hermoso. Y ha sido, sin dejar de ser hija de, porque por toda la vida, si es mi hija, no puede ser hija de. Pero es la única que no se ha colgado en mis tetas, que tiene una carrera maravillosa. Qué bien, podría haber sido Sofía Kazán. Podría haber elegido Sofía Kazán, Sofía, qué sé yo, eligió el nombre de su padre, que está muy bien hecho, Sofía Castiglione. Y además es la ganadora de la Concha de Plata de San Sebastián, junto a las únicas actrices que se lo ganaron, fueron la Leandro y la Borges de nuestro país. Ahora acaban de darle un premio en Cannes, también, no, perdón, en Marsella, por una película NN, Natalia Natalia, que es la jerga de los desaparecidos. Una película de Juan Bautista Estañaro. Se ganó también el premio a la Mejor Actriz de Huelva por el resultado del Amor de su Biela. Es una actriz muy prestigiosa, pero es un outsider dentro del sistema. No es una mujer comercial, es comercial. Muy prestigiosa. Es eso, es outsider. Pero es outsider, aunque yo, me too. Yo soy un outsider dentro del sistema. Yo soy muy popular, puedo ser pizza, puedo ser la de boca, la popu, dale moria, estar en todos los memes. Pero, sin embargo, soy un outsider dentro del sistema. Tengo mi cierta marginalidad. Yo no tengo mucho que ver con la... Tengo que ver y no tengo que ver. Soy popular y soy como un intelectual en otro package. Es una cosa rara. Entra, salís, entra, salís. Entro y salgo porque me encuentro que no... Me humilla que me... No sé mis números nunca. Sé que tengo buenos números, algunas veces no tan buenos en esta nueva televisión, no sé. Pero no puedo... No me interesa estar en un lugar donde te pongan un número. Me humilla. Me humilla. ¿Te humilla? Me humilla. ¿Vos me hablabas del rating, que te humilla el número, lo que me dices? Me humilla que te digan que te... Me humilla. No puedo creer que te evalúen por un número. Pero en el teatro, ¿la evaluación no viene por el bordero, por ejemplo? Es diferente, te eligen. Te eligen. Pero te dicen, ¿tenemos que cubrir el bordero? ¿Vamos a bordero? ¿Vamos a esto? Tenemos que... No, no, pero la tele, la tele. Lo que pasa es que la tele actual, la tele actual es como muy tele líquida. Es demasiado... La tele es entretenimiento. Primero, ¿sabés lo que me humilla? Estar adentro de un electrodoméstico. Es lo mismo que estuviera adentro de un microondas. En un momento me parece que estoy en un lavarropa. En un momento me parece que estoy en una licuadora. En un momento es una pica carne. Es un electrodoméstico. Te guste o no. Entonces, yo voy... Vos tenés mucho billete, querido. Te podés comprar un teatro. Yo a mí todavía no me da para comprarme un teatro. Te lo pido, por favor, Gebel. Mirá que has trabajado mucho. No, bueno, pero igual. Pero no soy buena empresaria. Soy buena empresaria, pero no doy tanta bola. ¿Es verdad que no sos buena empresaria? ¿Es verdad? Ay, me gusta la guita. Soy conservadora. Nunca me va a faltar plata. Para pararte en la pandemia y decir, deje todo, deje todo para dar el ejemplo. Porque tenías una monedita. Sí, por supuesto. Bueno, si no tengo una moneda, después de trabajar soy... Tantos años. No soy una... Me hace una pelotura. Bueno, eso se llama ser buena empresaria. Claro, se ríe el maestro. Soy muy guarra. Perdón. No, pero eso es ser buena... No, está bien. Vos podés decir lo que vos quieras. Escuchame, eso es ser buena empresaria. No, no, no. Tengo, tengo... Yo siempre soy conservadora. Primero siempre tuve casa, nunca alquilé. Siempre tuve mi coche, siempre tuve mis cosas. Siempre tuve mi, mi techo, mi cosas. Nunca supe lo que era... Dios mío, no llego a fin de mes. Me muero. No. En eso, en sentido, tengo mi conservadora. Lo que te quiero decir que la tele está muy... La tele para mí es entretenimiento. Sí. También es terrible de que mientras estés hablando, estás hablando y estás contando que te violó tu abuelito y de pronto pasa manzana hemorroidal. Perdón. De hambre, Spaladini. Pero por favor. Es parte del sistema. Es parte del sistema. Bueno, pero tenemos que estar... Hay veces que cuando me siento humillada me voy y después vuelvo. Sí, sí, sí. Y me meto en esos kilómetros. Bueno, eso te iba a decir. Sí, sí. Sí, sí. No, no, me sale, no. O te salen. No, no, no. Creo que soy la mujer... Si vos vas a ver... Ustedes creen que tienen archivo, pero no... Mi archivo no resiste. Mi tutancamoríes de tantos años, de 50 años, no resiste. Creo que soy la mujer que más notas gráficas he hecho televisivas. No creo que haya otra que haya hecho tanta cantidad de notas como yo. Por eso, y como entendés el negocio... Como entiendo el negocio, sabés que no me da ganas de fingir ante la gente. Esto es una ecografía. La gente que me mira y que te vea a los ojos, como yo los miro a ellos, esta es genuina, esta es cualquier zaraza. Sí, te sacan las fichas seguidas. Obvio, la gente sabe si sos genuina, si estás diciendo la verdad. Esta mujer tiene valía, tiene valores, ¿no? O no, qué sé yo. Pero en general creo que soy una mujer genuina. No, no soy capaz de mentir o de hacer algo por entretener a los demás. Ya demasiado. Sos una gran showwoman, sí. Sí, sí, obvio. Pero claro, claro. Y sabés cómo decir las cosas para que resulten entretenidas. Yo creo que maquillo el lenguaje para que tenga el efecto... Y eso se entiende del negocio. Obvio, obvio. No es lo mismo decir que bien se te ve que eso es un banquete visual o qué sé yo. Cosas que digo que están en tantos medios. No se me ocurre ahora, no sé. No, frases que han quedado ya en el imaginario. Claro, en el imaginario... Mirá los años. Ahí está. Si querés llorar, llorar. Los años de ese show que han pasado. Y la gente todavía sigue diciendo... Si querés llorar, llorar. Los años. Mirá cómo has impuesto... Y más de 20 años. ¿Vos sabés qué? Hace unos 6 años atrás vinieron un conjunto de filósofos a estudiar mi lenguaje. Qué loco, ¿no? Qué loco. Sí. El filósofo... Porque dijeron que el decorado se calla como devaluar a la masa. Era de lo más significativo como frase que había. Cuando yo decían a uno... Después decían al otro, le decían lo mismo. Y yo decía, el decorado se calla. Como ninguneando la rica. Que dicen lo mismo según que el ingeniero de risa les mande reíte, callate, callate, reíte. Sí, sí, sí. Como que no tienen ellos propia opinión. ¿Y por qué dijiste, creo, me dijiste yo banalizo mucho el amor? ¿Lo seguís banalizando? Dije eso yo. Sí, como que lo banalizás como que... Sí, lo que pasa es que... Ni lo exacerbás, ni lo exacerbás, ni tampoco lo sobreestimás, de hecho. Yo creo que desacralizo lo que estaría dentro de los altares de las vacas sagradas. ¿De lo romántico? ¿Qué sería el amor? En nombre del amor está el amor a la religión y no se terminan las guerras. No, yo me refiero, por ejemplo, con Almarini. Es el amor romántico, puro, ágape. Sí, yo creo que no sé bien cómo definir este nuevo amor. Me daba como... El amor romántico siempre parecía cache. Eso de la media medalla, de las canciones románticas, me la rebajan. No, no, no. Todas las cursilerías de... No, bien cursi todo me digo... ¡Ay, socorro! Si alguien estando haciendo el amor me dicen te amo, lo pateo. Digo, te vas de la cama. Ah, mira vos. Te mato. No, no, me baja todo. La libido, el pene, que no tengo, o que tengo todo. Porque dijiste yo no... No, no. Yo dije banalizo. Me muero, me muero. Te pego, le pego, le pego. Pero vos fíjate que la misma mujer que me acaba de decir yo dije banalizo el amor. Bueno, eso es. Claro, y creo que a Galmarini se lo banqué. ¿Y por qué tendría...? Bueno, vos tanto autoanálisis que haces. ¿Por qué tendrías miedo al te amo? ¿Por qué es un compromiso eterno? Son como los likes de los influencers, los likes de las redes sociales. Son los nuevos likes, no. Para mí el... ¿Esto es ahora o siempre es fácil? No, siempre el te amo fueron como los likes de ahora. No quiero ni la apro... En el te amo estaría la aprobación del otro. ¿Quién sos vos para decirme te amo a mí? Perdón. O sea, me tenés que aprobar o desaprobar. ¿Quién sos? Numeral, ¿quién sos? Y amaste... Igual soy rara. No, pero me fascina... Pero me tenés que... Me fascina meterme en ese cerebro y decir... ¿Por qué no? Porque has dicho te amo también en toda tu vida. No me cuesta. A mi hija. Claro, pero es otro tipo de amor. Es un amor filial. Sí, a mi hija y a mis nietos y a mis amigos. A los hombres ahí. Ah, te quiero, sí, pero me da... Que el nombre del amor decir te amo o te amo... Es muy fuerte el amor. Como para banalizarlo y decirle a cualquiera te amo. Tengo que sentir muchas cosas. Me parece que acá al Marini le digo de vez en cuando te amo. Oye, se lo banco a él que me lo diga. Eres otro hombre que como que me hace llorar de... Como que me digo... No sé por qué vos me haces llorar, boludo. No sé por qué me haces... Debe ser como... Es tan puro. Es como estar con una persona iniciándolo en todo. O sea, es un hombre recontrahecho. Creo que también lo nuestro se formó en la clandestinidad. Yo amo la clandestinidad. Él fue un clandestino. Yo también a mí que lo nuestro empezó siempre... Una cosa muy clandestina. Y bueno, somos gente grande. Y nos podemos... Creo que de vez en cuando nos decimos nos amamos. Ya no me da como vergüenza. Pero he recorrido un largo camino muchacha. Pero me parecía que me subestimaban diciéndome te amo. Como que me querían comprar con algo que es muy grandioso. Que no es para todo el mundo el te amo. Interesante ese punto de vista. Y más interesante que acabaste de decir... Ahora ya no me da vergüenza. Ya que lograste identificar qué es lo que te daba. No era miedo, era vergüenza. Claro. Debe ser... En el fondo creo que soy una... ¿En el fondo? No seré una gran tímida. Sí. Claro. Moria es una gran tímida. Pero qué duda cabe, señores. Tuve que... Pero el índice de Freud te describe. El índice de Freud, mujer. Claro que sí. Yo siempre pensé que sos una gran tímida. Fíjate el fallido que dijiste. Bueno, ahora no me da vergüenza de decirlo. Ya te dijiste, no, no tengo miedo, no tengo nada. Porque es muy grande. No. Es vergüenza. Es pudor. Es una gran pudorosa. Porque cuando... A ver, te tuviste que poner... Te tuviste que desnudar a los veintipico de años en un escenario. No perdiste el pudor. El pudor va por otro lado. No por lo físico. Se me ocurre que va por el alma. Va por el... Por que no te conozcan tal cual sos. Sí, creo, ¿no? Creo porque me parece que soy un plato fuerte como para entregarme a cualquiera. No, 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 no. Soy sagrada. Dejame de joder con él. Te amo. ¿Quién sos vos para decirme te amo? O para que yo te diga te amo. No, no. Hay cosas muy profundas. Muy... Y eso te da vergüenza. ¿Y algo más que te dé vergüenza? ¿Que me dé vergüenza? No sé, no sé. No, me parece que no. No pienso mucho. ¿Timidez? No, 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 no. Soy lanzada. Timidez para las cosas del espíritu. Para las cosas del espíritu muy guardadas. Muy encriptadas. Tengo mi propio código de seguridad que lo voy cambiando tipo clave. Y bueno, ahí hay veces... Del clóset interno hace rato que salí. Sí. Pero tengo una espiritualidad hermosa que no quiero que nadie me la vulnere. Debe ser por este abuso de niña. Claro. ¿Y qué ocurrió? Ya lo has contado, pero ocurrió más o menos... No, claro. Ocurrió tipo ocho años, nueve. Claro, cuando vos estás vulnerado de muy chico, hay una cosa tuya que queda resguardada que después no dejas que nadie más te vulnere. Sí, verdad. Que no sé, nunca lo he tratado. Lo estoy tratando con vos. No, pero además ese momento disruptivo, ese momento, ese crack que ocurre en el corazón en un momento, te deja, yo le llamo, son mujeres de entrepiso, porque no estás ni en el primero ni en el segundo, quedás en el medio. O sea, después ya no encajás con las chiquitas, con las nenas ya no encajás. Y para la edad adulta también sos una nena. Entonces quedás... Sí, como una adolescente, una adolescente tardía o no tardía. No sé, tampoco me he dicho tanto... Lo que me pasó hace un tiempo que un amigo mío me mandó una foto, viste, las fotos mías de chiquita, que mi madre me sacaba muchas fotos, me llevaba siempre a un estudio fotográfico, me sacaba... Las madres de antes, no sé, o las familias de antes nos sacaban muchas fotografías. No tenían máquinas fotográficas, pero nos llevaban a estudios fotográficos. A sacar de fotos, sí. Y hay una foto mía de chiquita que me la mandó, que es mi foto animada. Y cuando la nena se dio vuelta y me miró así, me largué a llorar de una manera como si esa nena me dijera, no, ahora es tu nueva vida, nadie te la vulneró, ni la vida que pasó, ni la que pasaste, ni la que pasará, esta sigue incólume. Esa nena vulnerada sigue siendo tu escudo. O sea que, bueno, por eso tengo tanto respeto por el amor o por decirle a alguien te amo. Claro, claro. Y no decirle a cualquiera te amo. Porque me parece también que te amo como una cosita, muchas veces te amo, chau, 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 te amo. Sí, 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 casi como un modismo. Pero el otro, el otro es verdadero. Pero si te encontrás ahora con esa nena, le podés decir que salió todo bien. Salió todo. Que salió todo, que la vida... Pero cómo, si no, no estaría acá. La podés consolar. Pero cómo, la nena esa me consuela a mí, ni siquiera necesita consolarme. O sea, ese día que la vi que hizo así, como digo, guau, está acá, estamos así, uno a uno. Se murió, está ahí. Claro, está ahí, es mi escudo, seguimos adelante. No, pero además no he pasado solamente eso, muchas cosas que no vale la pena ni decir porque las he transitado con hidalguía. Soy muy gladiadora y a mí me planteás batalla y yo soy Napoleón Bonaparte, nacimos el mismo día. Soy bravísima. Como amiga soy buena, como enemiga soy mejor. Si se puede mandar la palabra enemiga. Pero te quiero decir, vos me gusta, sobre algo que te pasa, cuando todo el mundo está esperando ver, bueno, viste que te caigas echar leña al fuego, triplicar, cuatriplicar. Es tan obvio, cuando muchas veces, no en mi caso, porque a mí no necesito que nadie me vea en una situación de querer matarme, pero generalmente a la gente le da una especie de morbo, cuando alguien está en el piso, pisarlo. Y alguien que está en el piso, cuando ve que alguien lo quiere pisar, tiene que levantar la cabeza y triplicar, sacar ese pie y empezar a dar patadas y no permitir que nadie te vulnere. Y hay que entender en la vida que no hay nadie más importante que uno. Bueno, yo desde chica tuve que alaro el priorizarme y el quererme. Y entonces, esas reglas de juego para mí. Bueno, que dicen que si uno, hasta es bíblico, si uno se ama a sí mismo, puede amar al prójimo, no puede dar amor. Eso absolutamente. Si no te amás vos, no podés amar a nadie. Totalmente. Y si, esta es la pregunta que le hacemos a todos. Si, por ejemplo, te avisaran que te quedan 24 horas para vivir. No enferma, no decrépita ni mucho menos. Si no, con buena salud. Pero te dicen, tienes 24 horas, ¿qué te parece que harías si las pudieras planificar? Si las pudiera planificar. ¿Qué harías o qué dirías? Primero, sacar relojes para no tener idea de las 24 horas como van pasando. O sea, que me hagan un reloj de arena, no sé, algo para no tener... Ah, me te das cuenta por el sol. Sí, más vale, bueno, pero bueno, según la época del año... Pero te queda un día. Un día, 24 horas. No es un tema menor porque cuando Steve Jobs decía, si lo que vas a hacer ese último día, no te estoy induciendo la respuesta, pero él decía, si lo que vas a hacer no vale la pena, es que necesitas hacer unos cuantos cambios, ¿no? Si hoy fuera tu último día... Sí, Steve Jobs también decía que la cama más cara del mundo era la cama de un hospital, cuando se estaba por morir, no pudiendo comprarse un país. Podían comprarse un país, una cama de hierro tras un biombo, con suelos intravenosos. Con suelos intravenosos que la cabrán... O sea, primero estaría viendo quién me puso en ese planteamiento. Dios, ponele. Dios, un ser supremo. Un ser supremo. Bien, y te dice, Moria, en 24 horas... Estar con mi gente más querida y después una especie de anestesia, cuando esté por cumplirse de cero, cosas que me meten en una insección. Pero, ¿qué harías el último día? Ah, ¿qué harías? Estar con mi gente más querida. ¿Qué sé yo? Tomar, no sé, bailar, estar con mi hija, con mis nietos. Se amás a los nietos, a Sofía, al Pato. Muchos te amo. Muchos, no, no sé. Ir un rato al obelisco, no sé. O estar en mi casa, que es un lugar que amo, en un lugar grato. No se me ocurre, pero con mi gente querida, con los amigos de mi hija que son divinos, con mis amigos que son lo más... Con la gente que uno tiene más cerca, pasar la bomba y que desapareciéramos todos a las 24 horas. No, 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 ¿por qué lo tenés? No, porque se me vayan todos conmigo. No, 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 yo sola no, que después me ven, después me llevan al obelisco con música electrónica. Claro, claro. Y yo no sé si altern... En un cajón, no una cosa, en una especie de... ¿Cómo se llama? Donde te llevan para la ambulancia. En una camisa de acrílico, no cubierta. Una suerte de Moria móvil, viste. Claro, una especie de Moria móvil, mucho arco iris, mucha gente gay, mucho puto, mucho puto, mucha música electrónica. Y yo no sé si al tercero no, pero yo al cuarto resucito. Es increíble. Por eso te digo, ¿cuándo vas a hablar en serio? ¿Y cuándo vas a hablar...? No, no, pero la muerte hay que desacralizar. Tal cual. Desacralizo la vida, hay que desdramatizar. Yo creo que lo fundamental... ¿Vos desacralizaste la cárcel? Desacralicé la cárcel, desdramaticé. Bueno, un spa. Era un spa, decías, no, acá hay una arboleda espectacular. No, lo que pasa es que me mandaron a un monasterio de drogadictas. Ya sé. Entonces estaba divina. Había de todo. No, pero yo digo... No, por Dios, apenas salí de Paraguay, del TNR Country que amo, que tengo miles de amigos. Sí, sí. Me contrataron de Netflix para hacer para Orange is the New Black, la serie para hacer con las chicas, la publicidad para toda Latinoamérica. Porque el drama... O sea, vos fijaste cómo la gente sabe que no le hiciste ningún drama, si no, no le toques de eso, no le hables de eso, por favor. ¿Cómo voy a hacer ningún drama si yo no había hecho nada? O sea, tripliqué. Independientemente... Me decía, señora, la tapamos si tiene las esposas. ¿Qué tapamos? Poneme mi nueva billú, mi amor. Ninguna tapada. Mirá si voy a estar con una cosa y encima estar tapada. Lo único que faltaba. Por eso te digo, eso define tu personalidad. Por eso me imaginé. No, y define mi verdad, porque como yo no había hecho nada... ¿Qué es indistinto? El tema es la cárcel. ¿Cuánta gente hay, de verdad, debe haber inocente que a lo mejor está en la cárcel? Me dice, me decía Stinfali, uno de mis abogados, que nunca vio una mujer tan blindada con ese blindaje que tengo yo, porque ha conocido a gente, a hombres rudísimos y mujeres que se desmoronan, que apenas entran a una celda, que lo mío tampoco era celda. Cerraban una celda, pero como un departamento donde vivíamos poniéndonos pestañas. Porque una cosa rarísima. Bueno, no te puedo explicar. Muy hermoso todo. Un spa donde nadie me rompió las pelotas durante nueve días. Solamente me llamaban a las siete de la mañana, gente que me venía a regalar cosas. Hamaca paraguaya, sopa. Digo, yo quiero dormir. Por favor, dejame... Me fascina. Moria, ha sido un placer tenerte. Gracias por venir. Ha sido un placer. Me encantó, me encantó charlar, me encantó hablar, conocer a esa mujer que, insisto, capaz que descubrimos una partecita que no habías mostrado antes y eso me fascina. Gracias, gracias, Moria, por venir. Bueno, descubriste un poco mi timidez espiritual. ¿Alguna timidez hay por ahí? ¿Alguna timidez? ¿Algo chiquitito? Y ahí los ojitos nuestros estaban los dos medio... Sí, ahí lo hubiéramos encontrado. Ahí estábamos en Lagrimín, no en Lagrimín, pero estaba en el vidriocito. Pegando ahí en el palo. El vidriocito espiritual. Sí, señor. No, para mí, Dante, te agradezco muchísimo. Me honra estar en este lugar tan hermoso. Te felicito por todos tus logros. Gracias. Te deseo lo mejor. Muchas gracias a todo el equipo por acompañarme. Y, bueno, una noche hermosa. Y gracias por la invitación y disfrutando de tu gente, de Camilo, de Douglas, de todo este estudio, de ir a Make Up, de la amorosidad. Y de seguir disfrutando de Los Ángeles, de seguir disfrutando de la vida. Y ojalá, tal vez, en algún otro programa que no me humille, te tenga de invitado. Dale, me encantaría, me encantaría. Moria Kazán con nosotros. No se vayan. Pequeño cortecito. Ya venimos. Gracias. Muy bien, gente. En este recta final llegamos a la última parte del programa. Gran entrevista con Moria Kazán. Me encantó charlar. Esta plática que se hizo casi de amigos y creo que aprendimos mucho, mucho hoy. Y nos llevamos algunas cosas muy importantes en el corazón. Pues es que a principio del siglo XX, un pionero de la psicología, Alfred Adler, propuso la teoría contraria al sentido común, que le llamó la teoría de la compensación, que Moria lo mencionó varias veces durante esta noche y ahora te explico por qué. Adler decía que las cosas que a veces nos pasan en la niñez, en la juventud, como desventajas, después terminan siendo ventajas disfrazadas, porque nos llevan a descubrir o a desarrollar capacidades que tal vez sin ese incidente, sin ese infortunio, hubiesen quedado sin descubrir. Por ejemplo, Mozart y Beethoven, que es de público conocimiento, tenían problemas degenerativos en sus oídos. O famosos que padecen o padecían el síndrome de Asperger, que forma parte de los trastornos, el Asperger, forma parte de los trastornos del espectro autista o la ceguera emocional, que poseen un nivel intelectual superior, pero suelen ser torpes, a lo mejor, en las relaciones sociales. Albert Einstein, Tim Burton, ¿qué más? Steven Spielberg, Bill Gates. Adler decía que las desventajas pueden ser trampolines para descubrir nuestros dones. Bueno, si uno va a hurgar la vida de Moria, se va a dar cuenta, a pesar de que ella nunca se quiere victimizar, que ocurrieron varios incidentes, como tantas veces lo mencionó esta noche, bueno, un par de veces, que determinaron que se hiciera una mujer fuerte, que saliera adelante, que saliera a pelear la vida. Esas son las habilidades compensatorias que desarrollamos por las desventajas que hemos tenido que superar. Entonces, nuestras fortalezas aparecen ahí, escondidas dentro de las debilidades. Todas las experiencias del pasado son una preparación para una oportunidad en el futuro. Que lo dijo Moria también, decía, el pasado es pasado, punto, lo vi, soy eso. Mark Twain escribió, dentro de 20 años, estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste, que las que por sí, las que sí hiciste. Así que él decía, tienes que explorar, soñar, descubrir. Y yo adhiero absolutamente a lo de Mark Twain, porque las circunstancias pueden variar, pero la ley del riesgo es universal. Es tomar decisiones que cambian todo. Es salir, ¿no? Como le pasó, insisto, a Moria, de la facultad de Derecho y terminar debutando y haciéndose primera figura. Esto a lo mejor lo sabés, pero en 1960 un meteorólogo llamado Edward Lawrence hizo un descubrimiento accidental mientras que estaba desarrollando un programa de computación que tenía que predecir supuestamente el estado del tiempo. Bueno, un día el tipo estaba apurado y en vez de usar el número 506.129 lo redondeó en 506.130. Pensó que como redondeó hasta la milésima más cercana no había consecuencias. Se fue del laboratorio, cuando regresó se encontró en un cambio radical del estado del tiempo. Calculó que la diferencia numérica del número original al redondeado era equivalente al soplo del aire que crea el movimiento del ala de una mariposa. Y de ahí se llega a la conclusión que un suceso chiquitito como el movimiento del ala de una mariposa altera los vientos cambiando el clima a millas de distancia. Eso se le llama efecto mariposa que ha devenido en películas, en libros, etcétera, ¿no? Y vuelvo a lo de Adler. Las pequeñas diferencias alteran el futuro. ¿Sería Moria quien es hoy si no le hubiesen pasado las cosas buenas y las cosas malas de pequeña? Y ese es el efecto mariposa que las pequeñas decisiones, la manera de reaccionar a los avatares de la vida altera nuestro destino. Lo que hay que tener es un pequeño acto de valentía. Una decisión valiente podría ser lo único que falte para que nuestro sueño a veces se haga realidad. Y puede ser algo tan sencillo, insisto, como una llamada, enviar un correo, mudarse, renunciar, cambiar, moverse, empujar esa fichita del dominó. Y una cosa es segura, el riesgo no se va a eliminar. La vida hay que vivirla, señores. Pero a veces nos perdemos una pieza de ese rompecabezas por no haber vivido. Hay mucha gente que muere sin haber vivido. Y es lo peor que nos puede pasar. Y al final de la vida vamos a lamentar las piezas que nos faltan. Entonces hay dos maneras de enfrentar la vida, jugar para ganar o jugar para no perder. Y pienso que hoy tuvimos una invitada que ha jugado para ganar. En todo lo que ha hecho, me encantó descubrir a esa niña que todavía vive en el cuerpo adulto de una mujer. Me encantó ver su sensibilidad, esos ojitos que se llenan de agua de tanto en tanto, porque hablan de un alma muy sensible, de un alma que a pesar de que ella pueda tener ese gran talento artístico, aún sigue siendo la niña que superó, que le buscó a las desventajas la vuelta de la vida para abrirse paso, para pelearse con la vida, para no rendirse, para no bajar los brazos y para abrir camino para otros tantos. Creo más que nunca, como decía Adler, que aquellas desventajas terminan siendo nuestras fortalezas. Y cuando las transformamos en fortalezas, se produce, insisto, el efecto mariposa para que se logren grandes cosas, con la ayuda de Dios, obviamente. Señores, gracias. Gran reflexión hoy porque queríamos un poco tratar de cerrar torpemente, aunque sea esta entrevista, pero llevándonos a casa algo importante. No hay nada malo que nos pueda pasar en la vida que nos marque para siempre y que nos deje en la lona. Todas las cosas que nos pasan, bien, malas, mediocres, buenas, todas sirven para algo. Hay que capitalizarlas y hacer que eso sirva, que de alguna forma en la vida podamos salir adelante con la ayuda divina siempre, con esa espiritualidad que nunca tenemos que abandonar y sabiendo que hay que, insisto, capitalizar cada cosa que nos pasa. Señoras y señores, esto es todo, casi todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, aquí dentro de siete días, en otra divina noche. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!